Broder, está tremendo coño, me cago en Dios, me huelo ya, me huelo ya Ahora todos rapean sin articular, dando malos pases sin llegar a titular Con un bulto en la high tech y otro en la clavijula No son rottweiler, pero como parten sus mandíbulas Nueva escena, salen take rappers a figurar Yo como masa en el vacío, luchando por mi lugar La carrera de en guay, lo que me dure fue away Con un iPhone pa' ponerte, mejor ponte esto en replay Idolátramé porque comparto ídolos con los tuyos Sigo pa'lante y a lo que he hecho el guante distribuyo Amor pa'l que reparten partes iguales con los suyos Y al que con esto mueva el cuello, mejor que Puyol En tu cabeza con estas barras saco un butrón De tanto ver corte me siento un bufón, las normas se rompen Dependiente like Dakota, del norte la cota del hombre En la verdad que abarca otra y como matrios casi esconden A todos nos toca despedirnos, nos definimos en la forma de volver Mejor que estar sin saber que decirnos Lágrimas de sangre, senta al lado de mi compadre Ambos mudos como arte, tantos nudos de los que desaltarse Lezcan conjuro apretando el colgante Abre el puño y besa a su ángel Mueve mares, un amor tan puro Amaste al niño y ahora odias al hombre Asciende el genio, presiona con un revólver Los detalles de la calle me apasionan Me entra la duda y ando en busca de su opción Como a la noche se hace dura, procura dejar la mente blanco como la novia Todos van de tipos duros, enséñame tus fobias Cómo piensas hacer historia, tratando al resto de escoria Flow willy esco el escoria, huecos en mi memoria Sueños de encontrar gloria Ya sé que tu vida es una noria, cámbiala por un DeLorean Chico Asesbury Fair les patrocina L'Oreal Dicen de ser de L'Oreal, van de rap salido de grasa Sonando comercial, pulos partidos por agua Como Montreal, yo protegido del frío por la cara boreal La city no es fornita, pero hay drops en cada esquina No dejes que te quiten el níquel, esquiva lo activa Lo que eres es G's, como el lobo de Nick Hasta que la verdad mastico y mi que siguen con la conciencia dormida Dish, taste is, mira, como una vida feta Mi sonido en línea recta, tu nueva droga en mi cabeza Por si es la última, paradoce pedí la mesa Disminuido entre nobles con mis pobres, sentí grandeta ¿Qué vida es esta que me libra a mí de mis cadenas? La ansiedad de la ciudad como una soga aprieta Conocemos el destino por la meca Escupimos desde incas, aprendimos con la teca Vivir paz, morir tranquilo son las metas Salimos de la nada como un buen plan Vivimos sin parada como en un loop nace True shit is estilo pero sin copiar Lacoste por el Nilo, por los Ralph en Longchamp Salimos de la nada como un buen plan Vivimos sin parada como en un loop nace Más true shit is estilo puro sin copiar Lacoste por el Nilo, por los Ralph en Longchamp Morir tranquilo, enséñame tus hobbies A todos nos toca despedirlo Yo como masa en el vacío luchando por mi lugar Mueve el mar es un amor tan puro Oh Mueve el mar es un amor tan puro sin置 Mueve el mar es un amor tan puro sin Gracias.